En cada show, no importa que toda esta banda de alucinados bobeones apoye a nuestros rivales, porque lo más importante para nosotros es darle el prestigio y el peso que se agradece a estos campeonatos ¡Campeonato de la mejor empresa! ¡Al Pelú! ¡Oye, Cállate, ¿quién anda? ¿Aún tu chucho me dio la grada? ¿Ya? En cuanto a eso, en la diversidad, nos invitaremos a cualquier hueón ¡Cállate, si quieren! ¡A Texas A! ¡A New Way! ¡A los pelones que acabamos de dar la mierda! ¡A todos juntos! ¡Si quieren! Porque la f***ing crew hará lo mismo de siempre ¡Llegamos! ¡Ganamos! ¡Aquí, ahí! ¡Aquí, ahí! ¡Aquí, ahí! ¡Y ganamos! ¡Aquí, ahí! 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 han dicho muchas cosas que son ciertas que señor tenemos claro que la fucking crew es el equipo numero uno de gladiadores pero Caxi y yo somos el equipo numero uno de la historia de la lucha libre peruana que les parece si hacemos historia en la aniversaria eh la fucking crew contra casos paisa como campeonatos en pareja y que en la ciudad y que y y la te te chame chame ¡Gracias! ¡Gracias!